En Viva Los Tips hoy tenemos un limpiamuebles, facilito de hacer y supremamente económico. Vamos a utilizar aceite de oliva, vinagre y agua y se hace de la siguiente manera. Vamos a poner una taza de agua. Vamos a poner una cucharadita de aceite de oliva. Y vamos a poner una cucharada de vinagre. Vamos a mezclar bien esto. Lo vamos a envasar en un atomizador y lo vamos a utilizar para limpiar nuestros muebles. Y vamos a tener muebles limpios y brillantes con este troquito de Viva Los Tips.